¿Por qué enciendes una luz? ¿Como esa? ¿O como esta? Aunque en realidad no me haría ninguna falta. ¿O como esta? Para gente como vosotros, que no puede ver en la oscuridad como él. Para que cuando va caminando por ahí, no se topiece con la rudín y se haga daño.